Muchas gracias chicos y chicas, la verdad Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes La Casa Blanca Buenas noches, arriba, joder ¿Cómo está Madrid? Quitaros la puta ropa, joder Estoy, sentado frente a ti Hablando, de mi vida, sin saber por qué Pensaba que era un chico, de lo más normal Que era dueño de mi vida, y de mi forma de pensar Pero han vendido mi cerebro A una institución mental Mi cuerpo se ha quedado en ningún lugar Y mi mente está dormida a punto de morir No recuerdo quién yo fui, no sé dónde estoy Solo soy un ser que la ciencia matará Me alimentan con pastillas Con descargas y soledad Me siento paranoico y no puedo hablar La tortura que faltaba en un hospital Badeando, vitos yendo, miras de retroacción Mi mirada estaba vacía en la clínica mental ¡Arriba, hermanos! ¡Hey, hey, 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 hey! Y yo con principios de nosotros Yo la he llegado a ver Y yo la he llegado a los ojos Pero esto многias GoDyas es una cantidad de photography Y yo soy un minuto De seguidamiento Y yo soy un minuto Y yo soy un minuto ¡Y tú soy un minuto! Y yo soy un minuto Me da igual si beberé o moriré Me manipulan como una máquina especial Pero la ciencia avanzará Por ser ello mañana tú ¡Matándome! ¡Es famoso! Bueno, es un concierto de sorpresas toda la vida, ¿no?